¡Dale el huevo, a ver! ¡Madre mía, pollo! ¿Dónde me estoy metiendo? ¡Ahora qué! ¡Ahora qué, gilipollas! ¡Ahora qué, hijo de puta! Muy buenas, chavales. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a hacer la primera ruta de enduro con el Quad GasGas 300. Así que estoy recién levantado. He dormido en casa de mis padres. Esto es la casa de mis padres. He dormido hoy aquí porque tenía que levantarme temprano, a las 9 de la mañana. Y digo, pues me vengo aquí, duermo aquí y así ya salgo directamente con el Quad. Así que bueno, vamos a ir sacándolo y demás, que ya no están. Seguramente vamos a llegar tarde, no están esperando. Aquí tenemos la probeta que me regaló Cobo GP, de estaje 6. Vamos a ver. Lo que voy a hacer, para que no me chorré en la mochila de aceite, es que lo vamos a meter... Esto en el guante así. ¿Va qué buen invento? Mira la mochila de aceite. Mira la mochila. He llegado bien, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Qué chulo, bro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! la pila porbo que comio que lo ha pasado? no he caido jajaja pero te ha hecho daño? no me he caido me he quedado como la ultima vez yo casi me caigo no has visto? es que casi me caigo si me ha ido para atras la vi que cuesta mas guapa no 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 si entra si entra hermano hermano que se me caigo espérate Yo te espero Dale Espera Esto es mejor que lo saquemos, espérate Ponle manilla recto Súbete, súbete Vamos a ver el peso atrás La vez no se cabe por ahí, sácamelo tú, sácamelo tú Por el medio, tú por el medio, la torre hace que... Sácamelo tú Miinder ¿Dónde entras? ¿Algo los bols le agarre? ¿Sí? Agarran las bolsas El piso Hemos salido cabrones, devuérveme mi coda Hombre, para unos batillos así Bastante a subir Bastante a subir Iba flipando y oye diciendo Pero donde es polla nos estamos metiendo Donde es polla Vamos a ver Recon porque la está liando también Y Recon puede o no Amiguito, que está amasado No arranca Te ayudamos Dale un pinarga ¿Vais en manga corta? Pero te vas a dañar los brazos, ¿no? Claro Es un muy chocador Cuando me pillo una equipación Vaya flipa A ver cómo se te da a ti la puesta esta, cabrón Por reírte de mí Que risa como me he quedado trancado ahí Ni pa'lante ni pa' atrás Espérate, me pongo alante Buena Oye que se te da Oye que se te da Oye que se te da Mira chavales Donde hemos subido Casi nos cuesta la vida Pero bueno Seguro que para los que estén viendo este video Estaré diciendo que esta ruta es una ruta para principiantes Pero es que Madre mía que difícil Mira es que bonito Donde estamos Vamos a ir Mícios Lúvio Pues Vamos a ir Vamos a ir ah 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 ¡Hermano, esto qué polla, eh! ¿Tú te vas a meter? ¡Esto qué polla, eh! ¡Echa de huevo! ¡Hermano, hermano! ¡Madre mía, dónde me estoy metiendo, cojones! ¡No, si me caeré, ya verás! ¡Madre mía, tío! Estos chavales están apoyados, ¿verdad? ¿Me están metiendo por sitios que parece que lo están haciendo a propósito? ¡No! ¡Esto ha sonado pinchado! ¡Qué cabrones, tío! ¡Qué cabrones, hermano! ¡Ve, cagado ahí, eh! ¡Con el de atrás, junto! ¿Con el de atrás no? ¡Con el de atrás, adelante al culo! ¿Ves? Y yo diciendo, ¿con cuál tengo que frenar? No sabía con cuál tiene que frenar. ¿Ya vamos a subir, Laura? ¡Vas a subir! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Música ¡Eh! Me cago en su puta madre Nada, que siempre tengo que hacer yo el mismo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, amigo! ¡Ayúdame, amigo! ¡Ayúdame, amigo! ¡Qué coraje de cual! ¡Ayúdame, amigo! ¡Hermano, esto es imposible! Se me ha metido como para el lado Y ya es imposible salir Cuando eso te vas a cagar un poco Se me ha metido ahí para el lado Pero literalmente Te ayudo, espérate Yo creo que tú de aquí lo sacas ya, ¿eh? ¿De aquí conforme está no lo sacas ya? No, se trata de que lo saque tú Ah, que quiere que lo saque yo, vale, venga Es fácil, con esto, ¿eh? Yo digo que habrás pillado aquí la piedra ¡Deja de grabarme, pedazo de gilipollas! ¿Tienes la marcha metida así, no? No, creo que no ¿Estás suelto? Tengo freno malo A ver ¿De aquí lo tengo que sacar? Es un pedazo de costarrón Es un pedazo de costarrón, ¿no? Es lo que te he dicho antes En las cuestas No te pares, tío Es que encima estas ruedas has visto como patinan Ya, tío No agarran una puta mierda ¡Ay! A ver Ya, 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 ya Me cago, hermano ¡Vale, gala! ¡Vale, gala! ¡Vale, gala! ¡Hermano, hermano, hermano! Espérate, espérate ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que me cago, hermano! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale, gala! ¡Vale, gala! ¡Joder, hermano! Esto es muy difícil, ¿eh? Es que patina demasiado que si Está bien hermano como cansa esto Que no tengas miedo el cual no huerca Es que me da miedo Es que mira como estamos de inclinado Estamos super mega inclinado Tenía que haber subido por otro lado Esperate estoy frenando tranquilo Es que mira la rueda Vale ahora he sacado como la rueda Esto no lo subo yo ni de coña Nada que sigue grabando el niño tonto Que no voy a conseguir salir de aquí Cabrón No me están dicho que eres tonto ¿Cómo me estás viendo? Hemos quedado No para sacarnos de apuros Esta gente es profesional Pero cabrón Esta gente es profesional pero nosotros no Mira nuestra ropa Cámbiamela un rato Que me cambien la moto un rato Que tu moto es una mierda Que yo no sé me voy a estrellar y te la voy a romper Bueno pero la paz que me hace un bízum de mil euros esto ¡Eh! ¡Pedrón! 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 ¡Pedrón ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya vi que bote, loco! Y ya está. Ahí no, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, gilipollas? ¿Ahora qué, hijo de puta? Déjate caer. ¿Cómo se me deja caer? Claro. Tenemos que ayudarlo entre todos. Hermano, pues me he asustado porque pensaba que iba a caer para atrás, cabrón. Espérate. 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 Tiene una marcha mi tío, o sea que... ¿Para dónde se puede ir? Espérate. Pero si tú seguirlos a este. Cuéntate, José. ¿Yo? ¿Cómo voy a bajar yo el pedazo de cuesta de esto? A ver, coño. Y tú tienes menos cosas que perder que yo. Tres hijos. Bueno, pero tres ya tendré yo. Venga. Espérate. Espérate. Qué estás cagado, coño. Esperi, no te obligado a que estas de intervención del peñón. ¿Estás viendo el otrobox? David compadre. Es como el karma esto. Estaba buscando tu solo, metiéndote y aquellas rampas. Qué enorme esta rampa. Y hasta muere ¡Madre mía! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!